Antes de comenzar con el gameplay de hoy, vamos a realizar los saludos del último día Somos 83 en este momento y yo creo que llegaremos a los 100 antes de mañana Quizás, jaja, no lo sé, dale retweet Pero bueno, que como eso, vamos con los nombres ya Juanma, Aldo Romero, Fidel Peña Mojica, Jonathan, Neus Marín, Marín Lenny Eliza, Vicente Olave, José HD, Juan Sebastián Polania, Jorge Ismael Muñiz Jonathan Escobar, Rubén Darío León y Quique Mariño Seguramente que se me pasará alguien, pero es que lo más seguro es que no me lo haya puesto Ni en Twitter, ni me salga la lista de suscriptores en el canal de la comunidad Así que nada, dentro con el gameplay ¿Qué pasa chavales? Un nuevo video, bien tenemos aquí unos gameplays Call of Duty Black Ops 2 y diréis Madre mía, Talen, ¿por qué estás dando el saludo de nuevo? Bueno, pues porque yo grabo la partida y luego antes cuando ya estoy editando le meto los saludos Así que habréis escuchado los saludos, ya estáis escuchando la bienvenida al gameplay Y está siendo todo una locura Y bueno, lo que estamos viendo, un 2-0, vamos, perdiendo ya, chavales Ahí, esa es la actitud Que, como digo, estoy jugando en live, ¿vale? Así que si me marco aquí 15 kills y muero 25, tío, pues es lo que hay, es lo que hay, compañero Nadie tapa más Madre mía, en la primera de la frente Que, una cosita que os tengo que decir Estoy jugando en PC Estoy jugando en live, con lo cual ahí se complica ya Mira, tío, estoy por ponerme franco, tío Y ya está, y vamos a ir todos iguales Todos iguales Y así ya tengo excusas, sí, sí, manqueo Pues llevar el franco, pues ya sabéis que es un poquito más complicado Es un poquito más complicado Madre mía, madre mía, ratilla, desde dónde estaba, tío Ni se sabe, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué saberlo? ¿Para qué saberlo? Si es un amargamiento Tener el conocimiento de esa Verso ¡Madre mía! Te meto con el franco y no te mueres, tío De una bala El hitmarker lo habéis visto todos, eh O sea, no me lo estoy inventando Que como digo, vamos a palmar un huevo ¿Por qué? Pues porque estoy jugando con ratón y teclado Eh, no estoy acostumbrado Pero, tío, es que no me queda otra Porque me acabo de enterar el otro día Que yo digo Bueno, pues no habrá ayuda de tiro o lo que sea Con el mando en este juego en PC No sé qué La pondrán Pero no, qué va, tío La han quitado Y a mí personalmente me revienta Me revienta un poquito ¿Por qué? Pues porque yo estoy acostumbrado Desde el Black Ops 3 Que he jugado en PC Eh, a llevármelo Con Con mando Pero, bueno Tengo que decir, tío Que me parece una decisión Perfecta por parte del Edgehammer Para mucha gente no Para mucha gente lo odia Y está llorando muchísimo En muchos vídeos Porque sin mando no saben jugar Etcétera, etcétera, etcétera Pero, tío Hay que ser claro Esto es PC Y aquí el que jugaba con mando Tiene una sensibilidad extra Que flipas Eso era un imán Literalmente O sea, tú pasabas por encima de una persona Y se te iba encima de esa persona Y, tío No, no era, no era legit eso No era muy legal que digamos Que se utilizaba, eh Yo lo utilizaba pues porque era más cómodo No tenía que grabar Eran gameplay más Bueno, no eran gameplay de hecho O sea, yo jugaba para mí Y ya está, tío Me entretenía Y hablando por el Skype Por la noche y demás Una partidilla online Casual total, eh Y yo, pues bueno Pues lo utilizaba Pero lo que os digo En este juego Lo he intentado Pero es imposible, tío Aquí vas con mando Y te revientan Porque no tienes una forma buena De apuntar a la persona contraria ¿Por qué? Pues porque no Pues porque no Porque no va, tío Y ya está Y es lo que es Y tampoco hay que volverse loco Ya os digo Yo estoy de acuerdo Con la toma de la decisión De quitar el imán Pero es que es tal cual, eh Es que era muy descarado Y nada, pues ya está El juego más balanceado, tío Es el PC Ya está O te pillas un ratón y un mando O no juegues Así de simple Es muy crudo Es muy crudo la decisión, tío Pero es lo que toca Y al final del gameplay, tío Yo digo Voy a hacer algo random Que no tenga nada que ver Con algo en concreto Y al final, tío Pues estamos hablando aquí De la ayuda de tiro Y ya está A ver, que la ayuda de tiro A algunos, de hecho Es que no sabrá ni lo que es Pero, a ver Por comentarlo así un poquito Bueno Algo sabréis Porque os la acabo de comentar Vamos, compañero Te la llevas puesta Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Vale, vale, vale Si hombre se la lleva Ay, no, no murió No murió, no murió No murió Sacamos la pala Sacamos la pala Ahí tenemos la pala Madre mía Madre mía Vuelvo loco Ahí va, chaval Y otra Y otra Vale, vale, vale Me vuelvo loco Estoy ahora mismo Acabo de suicidar Ahí va, ahí va Que se lo come Se lo come Asistencia No está mal No está mal Te he visto, eh, compañero La segunda vez que me pasa eso En esta partida Eso ya me hace menos gracia Let's hammer No me hay que decir Que voy con el primer francotirado Ojito, eh Tenemos aquí movimiento Vamos aquí movimiento Vamos a colar esto A ver si le damos a alguien No hay nadie Que quiera recibir daño Tío, lo tenía detrás Lo vi tarde en el minimapa Pero que lo que estábamos comentando El tema de la ayuda de tiro Es algo que en consola está predefinido Todo el mundo se acostumbra a jugar De hecho hay gente que es que no se para ni a pensarlo Directamente se cree que es normal Que tú le pases con la mirilla Madre mía Te tenía ya en el centro Que le pases con la mirilla a alguien por encima Y se te ralentice Y ya está Y todo el mundo ha vivido así Y somos felices Y ya está Y tío Y es lo que hay Que para eso es consola Está activado Y todo el mundo lo utiliza No vas a ser tú el tonto Que madre mía Respond que está pillando este hombre Dani, compañero Vamos a tomarnos Un poquito con calma Tío, con calma Madre mía Me está tocando ya las narices Hay que centrarnos aquí Me está apuntando Me está apuntando Parece que tenía que coger mi chapa Son muchichos Son muchichos Muchísimos puntos Que lo que estaba comentando Pues en Play y en Xbox Pues todo el mundo lo tiene Tío, pues tú también lo tienes No vas a ser tú el... Madre mía Tres veces Pues nunca me había pasado a mí esto Con este francotirador De hecho lo llevo Porque funciona muy bien A pesar de ser el primero Ahí todo gratuito y demás Eh... Buena compañero Me engancho Me engancho con la pared Me engancho con la pared Ojo, ese es compañero mío No hay que... No hay que temer No hay que tener problema Por cierto 45-41, eh Que como digo Que si eso está en consola Y tú lo tienes de toda la vida Tío, pues tenlo Ya está No te vuelvas loco El tema está Cuando te pasas a PC Por el tema de que Oh, gráficos y demás Pues sí, oh, gráficos Va perfecto el juego De hecho es uno de los Call of Duty Preferido de los últimos Dos que han sacado Del Black Ops 3 Para... Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Vale, he tirado La granada No Ni hit marker de granada ¿En serio? Pero bueno Que lo que os comentaba Es un Call of Duty De mis preferidos Así que nada Pues simplemente queda Acostum... Acostumbrarse Madre mía Con la potencia de fuego Compañero Vale, 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 vale Me ha cruzado el mapa, eh He hecho la locura La locura total Vale, te la llevas Puesta Para ti pa siempre Que como veis Soy bueno con el francotirador Bueno, pues Ahí voy, ahí voy Hay gente que... Ahí voy Se la come Se la come Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Vale, 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 vale Me he confundido Está ahí, eh Me he confundido Con el muerto Me he confundido Con... Vale, vale Madre mía Me viene Me piro, me piro, me piro No quiero morir No, 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 no Me estaba quedando muy épico Me estaba quedando muy épico Vale, me viene, me viene Me viene, me viene Me viene Uy Chaval, que rico Madre mía Como se siente Me encanta, me encanta Me encanta cuando le meto a alguien Con la pala a la cabeza Ojito, tenemos aquí a gente Tomando ese respawn, eh Vamos a tomárnoslo con cal Uf, compañero Uf ¿Por dónde? Uf Vale No sé dónde están, eh Te lo juro Estoy ahora mismo un poquito perdido Vale, vale Y los tenemos ahí en la puerta En la otra esquina de enfrente Pero bueno La partida tiene que estar a punto de acabar, eh Así que vamos a centrarnos 55, 55, madre mía Por cierto, una cosa nueva también Supuestamente una actualización Que por lo visto han metido El matchmaking Basado por habilidad Es decir, que las partidas En teoría ahora Tienen que estar mucho más igualadas Porque te van a meter con gente Que es más o menos de tu nivel Eh, problemas de eso Digo Saco la pala, tío Pero no me ha dejado sacar la pala Madre mía En fin Eh, mala suerte Como digo Que las partidas ahora en teoría Van a estar muchísimo más igualadas Porque te van a emparejar con gente Que es más o menos De tu nivel Ojo, que tenemos aquí Las rachillas estas, eh Con la tontería Vamos a tirarnos aquí también el 4 Vamos a ver si ayudamos a mis Vamos a ver, vamos a ver Tío, pero De otra vuelta o algo, compañero Vale, el 64 Vamos a palmarla, tío Vamos a palmarla Y no No me va a dar tiempo a lanzar esto siquiera Vale, vale, vale Tenemos aquí el 6 Tenemos la habilidad especial Eh, vamos a ponernos la pala Que el enemigo El enemigo estaba aquí, eh El enemigo estaba aquí Vamos a ver si nos da tiempo Antes de pillar la última Se la voy a hacer a Frank ¡Ay! ¡Oh! Si se la lleva en la cara Ja, ja, 59, 64, eh No sé qué le pasa al equipo contrario Que no ¡Ahí van a pilla la mía, pilla la mía! Esto se acaba ya No, no quieren acabar What the fuck Ja Pero bueno Pues, pues muy bien Pues ok Pues hasta luego Que no, que lo que estaba comentando Nah, esas ya la van a pillar allí, tío Debería Vale, tío Pues te la llevas en la cara 64, 64 Y Derrota Y lo tenemos en la frente Que como digo Muchísimos cambios en el videojuego Me he pasado a ratón y teclado Me he vuelto loco Nunca lo he utilizado Pero ya está Aquí estáis viendo que más o menos Me lo estoy sacando bien Tenemos aquí a Dani Pillando el respawn contrario, compañero Que como digo Me lo estoy pasando muy bien Eh, voy a sufrir Voy a morir Acostumbraros En PC se muere muchísimo Porque la gente es como hiperactiva Le entra el nervio, tío Como estoy yo ahora mismo Y nada Que con el ratón y con el teclado Pues en teoría es más fácil jugar Pero también es más difícil Porque me tengo que acostumbrar Porque nunca lo he utilizado Así que aquí tenemos un 16-20 11 confirmadas 13 denegadas Ya sabéis que yo soy un jugador De equipo Me gusta centrarme en los objetivos Porque si no No me divierto Y nada Que un abrazo muy fuerte Compartidlo Eh, pasarlo muy bien Con los videojuegos Y ya está, tío Si eres nuevo Suscríbete Y mañana te saludo Así de fácil Y de guay ¡Hasta luego!